Estamos en el terminal de Huancayo ¿Qué es Carmen? No vamos Caja Huancayo Está lloviendo ¡Wow! ¡Qué carmencita! Bueno, nos vamos Caminando por Huancayo Walking En Huancayo ¡Wow! ¡Wow! Los zapatos están mojados Los zapatos Los zapatos están mojados Los zapatos están mojados ¡Parewee! ¡Parewee! ¡Wow! ¡Mira cómo estaba! Mi Farma Llegamos aquí Llegamos a la plaza Esperen carritos ¡Wow! Llegamos La casa del artesano ¿Dónde está? Ahí vamos a ver dónde es ¡Rayos! ¡Rayos! Miren cómo está todo mojado La lluvia está fuerte aquí en Huancayo Plus ¡Parewee! Miren ¡Parewee! 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 Bueno, esta es la plaza Inmaculada Inmaculada aquí en Huancayo En Huancayo En Huancayo, Huancayo Que avisan que va a llover más rato Y todavía no está despejado el cielo Huancayo Plus Huancayo La incontrastable ¡Wow! Por acá todo está mojado En Huancayo En Huancayo En Huancayo Con suave En Huancayo Gracias.